Nos encontramos en Lambayeque. Nos encontramos en Lambayeque. ¡Es agua! 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 Nos encontramos en la avenida Ramón Castilla. Cuadra 7. Lambayeque. Espérate, ¿qué pasa allá? Y la cantidad de mototaxis. No, no, no. Dale en Pas Costilla ¡Ya! Uja. El Pearl reaction. Y la vagina. Es una regeneración. Ya está. Una Esperanza. Unaikkía. Ma' de las menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!